¿Qué es lo más importante que haya claridad de los canales digitales? Lo más importante es que haya claridad de qué busco yo de los canales digitales. En Colombia viene creciendo bastante el tema y el interés de posicionarse en montones de búsqueda, respecto de servicios. Mucha gente sale por moda estar en Facebook por estar o en Twitter por estar, pero uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es su estrategia en Twitter, en su presencia en Twitter? No, pues conseguir seguidores, pero ¿para qué? Lo importante del posicionamiento en montones de búsqueda es que me dan una estabilidad a la empresa en sus canales de tráfico. Hay pues varios motores de búsqueda, de hecho, infinidad de motores de búsqueda. Muchas empresas se orientan a pagar para llevar tráfico a un portal, a un sitio de internet, pero el problema de eso es que cuando deja de pagar, pues deja de vender, porque todo su tráfico depende de estos canales. El posicionamiento de motores de búsqueda tiene bastantes variables. Una de las variables es los contenidos, una de las variables es la capacidad de atraer links entrantes, o sea, que haya interés en los contenidos que uno tiene. Otra de las variables es la parte técnica de la construcción del sitio, etc. El presupuesto que se le asigne a este posicionamiento juega un papel. Entonces, si uno está trabajando con una marca muy grande, con propuestos bastante importantes, uno puede aspirar a estar en primer lugar en las palabras claves cortas, ¿cierto? Las pequeñas empresas deben enfocarse en lo que se llama long tail, que es como las palabras más largas, ¿cierto? Si no, ya con georreferenciación en Medellín o con ciertas características, que las empresas grandes no están disputando esos términos. Y estas empresas pequeñas pueden encontrar oportunidad de posicionarse en esas frases más largas, ¿cierto? Básicamente, canales digitales hay muchos, ¿cierto? Redes sociales es un canal más, ¿cierto? Que debe simplemente apoyar los objetivos del negocio en canales digitales, ¿cierto? Ser consistente con lo otro que se tiene. Porque ahora hay un término muy de moda que se llama social search, que es la integración de que mis posts y mis contenidos de redes sociales también ya están siendo indexados por los motores de búsqueda. Entonces, cada vez los motores de búsqueda tienden más a que los resultados no solamente son resultados de portales, sino resultados también de comentarios e interacciones sociales que yo tenga. Una cosa importante que yo le recomiendo mucho a las compañías es no medir por medir, sino que esas mediciones estén encaminadas a solucionar inquietudes o métricas de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!